Cuando Fraga estaba en la cresta de la Ola, fui a hacerle una entrevista a su chalet de Pervés. Era muy difícil conseguir una entrevista con él para la radio y aparecía allí. Y entonces, para congratularme o para quedar un poco mejor con él, le compré un ramo de flores para su mujer, que estaba allí. Entonces, el ramo de flores me lo envolvieron, primero en papel de celofán, y después lo humedecieron y después le pusieron por encima una especie de papel de plata. Bien, yo lo metí en la parte de atrás del coche, era en el verano, porque lógicamente no estaban Pervés, y entonces me llegué a su casa, me llamé a la puerta, me salió a abrir la mujer, hola señora, ¿cómo está usted? Hola Rivera, pase usted, ya me aviso mi marido, pase, y dije, mire, le traigo este obsequio y tal, ay, qué amable y tal. Entonces abrimos el ramo de flores y estaban las flores totalmente marchitas, parecía de broma. Bueno, a mí se me iba un color, la señora, nada, por Dios, no se preocupe usted y tal, y él también le dio mucho la risa. Por cierto, aquel día fue muy bueno, porque le hice la entrevista, me invitó, ¿quiere tomar café? No, no, ¿quiere tomar algo? Dije, bueno, pues dame una copa de hierba, sí me dio una copa de aguardiente, y yo mientras hacía la entrevista no bebí nada, lógicamente, porque la estábamos grabando. Y cuando acabó la entrevista, bueno, ¿alguna cosa más? Y dije yo, no, pues ya está. Dice, bueno, pues, ¿no se tomó usted la copa? Dije, pues no, bueno, pues mire, yo voy a dar un paseo, que hagas ahí lo que quiera y váyasela tomando. Y cogió, la mujer se había ido, y se marchó y me dejó solo en casa, con la copa. Claro, cogí la copa, me bebi un poco y a los 30 segundos estaba fuera, pero en principio me dejó allí solo. Gracias por ver el video.